¡Aloha! Hoy vamos a hacer una receta que fue idea de Pedro, el guitarrista de mi grupo, así que muchas gracias por ti. Vamos a hacer aspenkat gratinado. La verdad es que el aspenkat es un plato típico de la comida mediterránea en la que se asan diferentes verduras y luego se juntan con ajo, aceite y un poquito de bacalao de salado. Pero nosotros vamos a hacer algo diferente. Vamos a coger las verduras, en este caso cebollas, merengena, ajo y pimientos y las vamos a asar en el horno. Yo tuve que vermelas e ingeniármelas y hacer un poco hasta de arquitectura para que me copiaran porque los recipientes que yo tengo son muy pequeños. Pero vamos, la idea es que queden bien asaditas para luego poder pelarlas y que queden blanditas y jugosas. Una forma de hacer lo que he visto en Italia es muy común es hacer las verduras rostidas, es decir, como al carbón o directamente como a la brasa y luego las pelan, igual que hacen con el bacalao. Yo voy a hacer un mezcladillo ahí de eso y vamos a hacer un plato que la verdad es que está bastante bueno. Una vez tengamos las verduras hechas lo que vamos a hacer va a ser pelarlas y las vamos a trocear en trozos más o menos de un bocado. Esto es muy tradicional también de la comida mediterránea, el dejar las verduras así como un poco rústicas que se dirían. Las vas desmenuzando con tus propias manos y tienen que quedar como tiras que pueden tener la forma más o menos igual pero que son rústicas. A mí particularmente me gusta mucho la berenjena pero a Luis no le sienta muy bien. Entonces puse muy poca berenjena y me centré más en los pimientos que le sientan mejor, un poco de cebolla a la que aso con la piel y luego la pelo para quitarle las capas que están duras y un par de ajos porque a Luis tampoco le sientan especialmente bien. Además en la sartén hay que ir redistribuyendo los ingredientes poco a poco para que más o menos en todos los sitios haya un poquito de tono. Con respecto al bacalao, yo utilicé un bacalao de salado fresco porque no tenía bacalao seco, bacalao ensalazón. Pero vamos, lo normal es también coger un bacalao salado y desalarlo un día antes y entonces ya ponerlo tal cual. En mi caso, al no ser de este tipo y no tener ese día la oportunidad de hacer brasas, lo hice en sartén hasta que cogió un poquito de textura y de color y entonces ya luego lo incorporé todo a la olla. Ahora lo veréis más adelante. Básicamente esa es la preparación inicial y luego ya vendrá la bésame. Os he dejado unos planos para que vierais cómo operar la bésame. Pelaba las verduras. La verdad es que Luis es un amor y él peló los pimientos pero para que vierais que las verduras como por ejemplo la cebolla o la berenjena que pueden resultar un poco más difícil de pelar, no os desesperéis. De hecho en la cebolla como veis yo la hago con la piel y luego ya le quito las capas que están más duras porque eso no es agradable a la hora de comer. Pero como veis es muy sencillo, no tiene ningún aceite. En este caso utilicé ajo asado. En las pencats se utiliza ajo crudo normalmente. Hay gente que utiliza ajo en polvo y hay gente que lo asa. Como a veces resulta un poco indigesto yo en este caso lo añadí asado. Una vez ya tengamos el bacalao hecho lo que vamos a hacer va a ser repartirlo en la olla que hemos utilizado para que quede más o menos todo con un poquito de cada cosa como he dicho. Y vamos a hacer en la misma sartén en la que hice el bacalao para aprovechar el juguito vamos a hacer una bechamel muy sencilla. En realidad yo utilicé aceite de oliva porque no tenía mantequilla aquel día. Utilicé como tres cucharadas de aceite, tres cucharadas más o menos de harina y luego ya fui añadiendo leche, en este caso semilactosa semidesnatada hasta que más o menos conseguí una textura, se habían deshecho todos los grumitos y conseguí una textura que me gustaba. A mí me gusta añadirle a la bechamel normalmente nuez moscada y canela. Canela suelo utilizar bastante menos porque a Luis no le termina de gustar pero vamos que eso es al gusto. La idea es que se tueste un poco la harina antes de echarle la leche porque si no suele resultar un poco a cruz. Pero veis que es muy sencillo y tampoco os tenéis que complicar la vida. La idea es que tengáis una bechamel que para vosotros, pensando que luego se tiene que hornear y se tiene que gratinar, tenga una textura cremosa. Yo es cierto que añadí muy poca bechamel, hubiese puesto más porque a mí me gusta mucho la bechamel. Pero como esto era para los dos, pues a mí no le gusta mucho la bechamel y puse poquita. Pero bueno, da igual, oye, que esto es para gustos colores. La verdad es que la receta me encantó, así que se la vuelvo a recordar y a dedicar a Pedro porque me encantó la idea. Y es como unos pimientos rellenos o como una idea un poco incluso me recuerda a la brandada en cierta medida. Que por cierto ya haremos más adelante esta receta. Pero mucho más sencilla, mucho más rápida para poder salir a veces un poco como del paso. Con unas verduras, con un poco de bacalao y listo. Así que nada, una vez tengas la bechamel hecha, lo que hay que hacer es añadirla y ponerla justo con las verduras del bacalao. Más o menos que quede todo bien cubierto. Y se la va a gratinar hasta que la parte de arriba quede un poco tostada. A mí particularmente no me gusta añadirle queso a este tipo de preparaciones. Porque muchas veces potencia el sabor de amoníaco del pescado. Pero bueno, para gustos colores, para olores las flores y en este caso queso en el platinado con el pescado. Así que nada, espero que os animéis a probarla, que le deis a me gusta, que compartáis y que nos dejéis en comentarios vuestras opiniones. Un saludo. N Centre de Oto kopi nos vemos todas las flores y en este tipo... Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Ja, un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.